Hola, hola mis amigos y bienvenidos a un nuevo video de este su prestigioso canal Alex Kumbahin. El día de hoy nos encontramos por acá en estos lindos páramos donde yo me crecí, nació el recorrido por aquí. Como pueden ver, y si no lo conocen, es el volcán Paso Chaña, que venimos para acá. Les comento que como ya estamos en temporadas de finados, es una tradición por acá coger los mortiños y hacer la coladita morada. Así que vamos a ver esta experiencia, vamos a ir a coger mortiños en los páramos del Paso Chaña, así que no se despeguen. Mis amigos, ya continuamos acá en el camino y vemos que por acá ya están las matitas del mortiño. Ya les voy a enfocar por ahí como están las matitas, están bien, bien cargadísimas por acá. Ya les enfoco ahí para que vean como están los mortiños de cargadísimos. Mis amigos, estas imágenes parecen como cuando se emigra a Estados Unidos, ya estamos llegando a México. Por acá, a esa loma de allá debemos llegar, allá están los mortiños, a esa lomita de allá. Prácticamente están las faldas del Paso Chaña, o sea, hay gran cantidad de mortiños. Aquí llevo mi ramita para ir comiendo en el camino. Lo bueno de todo esto es que estamos puestos las 4x4, claro que sí pueden ver, estrenando botas nuevas. Mis amigos, ya estamos cada vez más cerca de la meta del lugar donde están las matitas del mortiño. Y como podemos ver, ya estamos también más cerca del volcán Paso Chaña, así que acompáñenme en Quillauta allá a coger los mortiños. Está complicado subir esto, digan. Vamos a ver si está altito. Casi no salimos de ahí. Estaba bien altito por acá. Hemos llegado por acá, claro que sí, ya estamos yendo a empezar a coger los mortiños. Pero antes de nada, nos pegamos un refrigerio. Y el abuelito Polo no quiere la cola. Ya, ahorita. Así que ya vamos, después del refrigerio, a coger los mortiños. Ahora sí, mis amigos, manos a la obra, claro que sí. Manos a la mata, vamos a decir en este momento. Pero antes que nada, vamos a pedirle a Papito Dios que nos vaya todo bien y que podamos coger harto mortiñito para hacer la cola de ahí. Así que vamos a buscar por acá, porque vemos que están grandísimos. Vean, o sea, están riquísimos. Vamos a coger ahí los mortiñitos. Están algunos. Pueden ver ahí, están bien cargaditas. A ver, vamos a probar a ver para que nos interatemos. Porque nos hacen que también sirve para hidratarse, para mantenerse acá en el frío, porque sí está altito acá. Y el frío también sí está por ahí. Así que vamos a poner acá en la puerta de leche. El de acá es nuestro reto, llenar esta puerta de leche. Como pueden ver, ya hemos cogido un poquito. Pero el objetivo, la meta es llenar. Así que no se despeguen. Claro que sí. Sí, mis amigos, ya por acá continuamos. Pero parece que ya otras personas han venido y ya a coger los mortiños. Porque ya solo vemos que por arriba están pequeñitos y tiernos. O sea, ya prácticamente ya pasaron por aquí otras personas y cogieron. Pero les comento que nosotros estamos viendo el secreto de acá de nosotros. Bueno, de mis abuelitos y de mi mamá que saben coger los mortiños por acá. O sea, vemos que debajo de la paja hay unos mortiños grandísimos. O sea, no se dieron cuenta de estos mortiños que están por acá. Pueden ver. O sea, son grandes. Y chútica. Estamos buscándola debajo de la paja. Y ahí estamos encontrando. Claro que sí, mis amigos. Pero esto sí está sacado del aire. Les comento que la hierba acá, la hierba, la paja de acá está chútica. Bien suavito aparece colchón acá. Así que vamos a descansar un ratito y de ahí sí. Continuamos. Claro que sí, mis amigos. Esto está cansadísimo. Pero ya hemos llenado la portaleche. Ya llené mi ración. Así que vamos a ayudarle a la abuelita Antonia, al abuelito Polto, que están por allá abajo. Por allá abajo están coge y coge los mortiños. Un ratito también que me estaba olvidando de decirles es que los mortiños son la fruta de acá de los páramos. Y se hace una sola vez al año. O sea, no necesita de abonos, no necesita de nada. Es una planta del páramo que cada temporada de noviembre, justamente para los finados, es donde salen los mortiños. Y como pueden ver, están riquísimos por acá, negritos, sí. Grandísimos. Hay matitas que hay chúticas solo grandes, pero hay matitas que en cambio hay solo pequeños. Pero ahí cogemos de todo. Así que sigan viendo el video. Vamos saliendo por acá y el camino sí está larguito. Chutica, la paja está altísima, también no nos dejan caminar bien. Y acá llevamos ya los mortiñitos ya cargados, listos para hacer la coladita morada. Así que vamos, acompáñenme. Está grave mis amigos por acá. Claro que sí, mis amigos por acá, mis abuelitos ya están por abajo. Chuticas, nos adelantaron nosotros por estar grabando, nos quedamos un ratito por acá. Pero continuamos con el viaje. Chutica, mi abuelito. 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 Claro que sí, ahora nos acuerdan. Ah, no, no, no. No nos mandamos. Chutica, mi abuelito. 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 Mis amigos ya estamos en el canal de América Y ya se sale en años y ya dios Además de eso está un lodo que quizás no se nadie nos queda Así que vamos a tomar ahorita para ver Esta unida es bien cristalina de la ciudad Como pueden ver, esta es cristalina En parte de la vertiente de Polcán Pasuchón Voy a lavar las cositas por acá porque luego quedándose las botas Claro que si mis amigos ya de bajadita aprovechamos que había hierbita Y pasamos llevando para los pisitos Y claro que si mis amigos hemos llegado al final de una nueva aventura más por acá Vistando el volcán Pasuchón Como pudimos ver por acá El bajonal La biodiversidad sigue conservada Pero ya que hay ganado Brau No nos dedicamos allá porque ya es zona restringida Y ya pertenece a la hacienda San Francisco Pero nosotros nos quedamos por el ladito de acá A un costado a las faltas del Pasuchón A coger el granito de Dios Como lo dicen por acá Los ricos bortillos acá que se hacen cada año Hoy como ya estamos en temporada de finados Pues es que vinimos para acá para hacer la coladita morada Así que les invito a que se suscriban a nuestro canal Dejen su like, su comentario para seguir creando más videos Y hasta una próxima